La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África 7 días, estos son los titulares. En Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré fue oficialmente nombrado jefe de Estado. Entre los retos que tendrá que abordar están la lucha contra el terrorismo y la inseguridad alimentaria. Amnistía Internacional publicó un informe sobre el alcance de la violencia sexual en Guinea-Conakry donde el acceso a la justicia es una carrera de obstáculos para las víctimas. Conversamos con Fabián Hoffner, investigador en Amnistía Internacional, quien nos dio más detalles sobre el informe. Y los llevamos a Costa de Marfil, donde la trayectoria de Ruth Gbagby, campeona mundial de taekwondo, está siendo emulada por muchos. En este país, el taekwondo se ha convertido en el segundo deporte después del fútbol. Comenzamos en Burkina Faso. Tras el golpe de Estado que derrocó al coronel Damiba, el capitán Ibrahim Traoré fue nombrado presidente. Los retos que le esperan son numerosos. Desde finales de 2015, el estado de Burkina Faso ha perdido el control del 40% de su territorio y ha sido objeto de múltiples ataques terroristas. Uno de los acontecimientos que desencadenó este último golpe fue precisamente un atentado, el de la ciudad de Gaskindé. Veamos. Gaskindé, en el norte de Burkina Faso. El 26 de septiembre, un convoy de decenas de camiones cargados de alimentos fue objeto de un ataque yihadista a gran escala. Este conductor estaba al volante de su vehículo cuando sonaron los disparos. Tuve miedo, pero luego se me pasó. Pero tuve miedo porque estaban mis compañeros y a los que ya no podía encontrar y otros que murieron. El convoy había salido de Ouagadougou, con destino a Yibo, una de las principales ciudades del norte del país, sometida al bloqueo por parte de los yihadistas. Allí, unas 300.000 personas, la mayoría desplazadas, viven bajo la presión de los grupos armados desde hace casi dos años. Para evitar la hambruna que amenaza a la ciudad, donde casi no entran ni salen alimentos, el ejército se ha comprometido a acompañar a los convoyes de suministros. Para el convoy, todo cambió en unos segundos. En un momento dado, vimos que los soldados estaban corriendo como locos, cuando se suponía que debían protegernos. Se suponía que estábamos protegidos por los militares, pero ellos mismos huyeron. Bueno. El atentado, reivindicado por Al Qaeda, se cobró la vida de 37 víctimas, entre ellas 27 soldados. 70 camioneros siguen desaparecidos. Según algunos analistas, el asunto ha precipitado la caída del teniente coronel Paul Henry Damiba, que había prometido durante su golpe de estado de enero, recuperar el control sobre los yihadistas. El lenguaje que utilizaba el partido en el poder en la época de Damiba, era que el ejército estaba creciendo en fuerza y que todo estaba bien. Y que eran capaces de abastecer las zonas que estaban rodeadas. La gente de los pueblos se lo creyó. Así que este atentado fue un detonante, despertó a la gente, que se dio cuenta de que en realidad todo lo que se había dicho desde el principio era mentira. No era la verdad. Pocos días después del atentado, un golpe militar, el quinto en dos años en la región, derrocó el poder vigente en Guagadougou. El capitán Ibrahim Traoré lo justificó en parte por el continuo deterioro de la seguridad. De Burkina Faso pasamos a Guinea, Conakry. La impunidad de los delitos sexuales en este país ha sido expuesta en un informe de la ONG Amnistía Internacional. El informe fue publicado en vísperas de un juicio histórico, el de la masacre del 28 de septiembre de 2009, en la que soldados y policías mataron a más de 150 manifestantes y violaron a 109 mujeres durante una concentración de la oposición en un estadio de Conakry. Para hablar de ello, nos acompaña Fabián Ophner, investigador de la Oficina de África Occidental de Amnistía Internacional. Fabián Ophner, gracias por aceptar responder a nuestras preguntas. En primer lugar, me gustaría preguntarle por qué Guinea en particular está tan afectada por este tipo de violencia. Buenas noches, gracias por la invitación. Lo que quiero decir en primer lugar es que no hemos elegido específicamente trabajar sobre Guinea en este informe, porque en este país hay más violencias que en otros. Escribimos informes sobre algunos de los países de la región que cubrimos. Elegimos hacer un informe sobre Guinea porque vimos, por un lado, que había un compromiso real por parte de las autoridades sobre el tema y, sobre todo, por parte de la sociedad civil y de las organizaciones, en particular con dos momentos clave. En 2015, el llamado caso de Tamsir Tauré, un artista que fue acusado de agresión sexual, y en 2020, la muerte de una joven llamada Massila, que fue violada varias veces en una clínica clandestina en Conakry antes de morir a causa de sus heridas, tras ser evacuada a Túnez. Así pues, Guinea es un país en el que se han producido verdaderas movilizaciones en los últimos 10 años sobre la cuestión de la violencia y las violaciones, y por eso hemos querido seguir los pasos de los compromisos adquiridos por las autoridades a raíz de estas movilizaciones. Y no es necesariamente porque haya más violaciones en Guinea que en otros lugares. Hay muchas violaciones en África Occidental, pero también en Europa y Estados Unidos. No se trata de señalar con el dedo a Guinea, pero algo está pasando en este país en torno a las violaciones y la indignación está alcanzando un nivel bastante alto. La gota que colmó el vaso, como han dicho algunas organizaciones. Y para terminar con su pregunta, Guinea es también el motivo por qué hay que situar esta violencia sexual y estas violaciones en el contexto más general de la impunidad. Estamos en un país en el que hay muy poca justicia para este tipo de crímenes. Tenemos víctimas que llevan exigiendo justicia desde la época del presidente Secaut Oure, desde el presidente Lanzana Conté y obviamente el juicio del 28 de septiembre. Trece años después de los hechos, da una idea de la espera que puede existir en este país para obtener justicia. El informe ofrece una visión general de la situación y formula recomendaciones, pero no sugiere soluciones para combatir la estigmatización de las víctimas. ¿Qué se puede hacer para combatirla? Es muy difícil luchar contra el funcionamiento de la sociedad y contra lo que las directrices de la Unión Africana para la lucha contra la violencia en África llaman la perpetuación de los estereotipos, en particular los patriarcales. Hay cosas que se han hecho. Está el Código Civil que fue modificado en 2016. Por ejemplo, en Guinea, desde la modificación de este Código Civil ya no se considera necesariamente al hombre como cabeza de familia, por lo que ha habido una evolución que es principalmente legislativa. Pero en un país como Guinea, existe una brecha difícil de llenar entre los textos y su aplicación. Pero esto es algo que afecta a la sociedad en general. En el informe destacamos el hecho de que estos estereotipos patriarcales fueron transmitidos por artistas, a veces incluso por autoridades, subperfectos que justifican a media ciertas violaciones por el hecho, según ellos, de que algunas mujeres no se vistieran adecuadamente. Es un trabajo que debe hacer toda la sociedad, a través de los periodistas, los profesores, y por eso nos reunimos también con el Ministerio de Educación. Porque una de las obligaciones internacionales en materia de lucha contra la violación sexual es tener programas y módulos de educación sexual. Y esto no es así por el momento en Guinea. Y algunas de las personas con las que hablamos, algunos grupos de mujeres, que estaban un poco decepcionados, nos dijeron que, o no debemos apostar por las personas mayores, porque será demasiado difícil cambiar sus mentes, sus opiniones, su mentalidad, pero debemos apostar por las generaciones futuras, por los niños. Por tanto, esto implica obviamente la educación sexual, pero también una educación más general sobre los derechos de la mujer en las escuelas. Fabián Ofner, gracias por estas aclaraciones. Es marfilenia, se llama Ruth Gbagbi, y es campeona mundial de taekwondo. Su éxito inspira a muchos. Es por eso que en 10 años el número de practicantes de este deporte se ha triplicado. Actualmente, el taekwondo es el segundo deporte en Costa de Marfil después del fútbol. Estos niños con kimonos están esperando a su ídolo, Huk Gbagbi. 27 años, acaba de ganar la medalla de oro en el Mundial 2022 de taekwondo en París. Una recompensa que quiere compartir con su club de la infancia. Para mí es importante compartirlo, porque ahora soy una figura emblemática en mi país. Hay muchos jóvenes que se fijan en mí y que quieren ser como yo, así que es importante compartir mi experiencia para inspirarles a conseguir sus sueños. Todos sueñan conseguir sus pasos. Desde muy jóvenes, compiten en combates y entrenan. Bajo la atenta mirada del maestro George, él es quien llevó a Ruth al máximo nivel. Por menos de 10 dólares, estos pequeños taekwondistas aprenden a ser ágiles y rápidos frente al adversario. Maitre George hace hincapié en el respeto y los buenos modales. En el taekwondo hay una parte deportiva y otra educativa. La educación se ubica en las teorías que hacemos con los niños. Hay asignaturas teóricas y prácticas cuando los evaluamos, por lo que primero que todo damos una educación a estos niños. Un deporte que atrae a los más jóvenes, pero también a los mayores. Es en este templo, uno de los más grandes de África, situado en el corazón de Avillán, donde Ruth se entrena cuando vuelve a casa. Hoy comparte el Dohang con Jean-Marc Yassé, presidente de la Federación de Taekwondo de Costa de Marfil y alcalde de Kokodi. Inició en el taekwondo cuando estaba en el ejército, una práctica obligatoria para todos los soldados. En parte, esto es lo que ha hecho que este deporte sea tan popular. Para él, esta disciplina, que cuenta con más de 50.000 miembros, es una ventaja para el desarrollo de Costa de Marfil. Ha tenido un efecto positivo en la población. Ha permitido a la gente reenfocarse. Algunas personas que lo hacían para poder hacer otra cosa se han reenfocado, se han centrado. Pueden decir que estaban estudiando o enseñando, se han tranquilizado y orientado y creo que es beneficioso este arte marcial. En 10 años, el número de miembros se ha triplicado y con los Juegos Olímpicos de 2024, los marfileños esperan tener aún más medallas. Dejamos el continente para hablar de su diáspora. Andreiza Anaya Espinosa es comunicadora social afrocolombiana y ha sido nombrada como una de las personas menores de 40 años más influentes de la diáspora africana por su trabajo de fortalecimiento de los procesos sociales y culturales de la población afrocolombiana. Andreiza Espinosa fue nominada por la organización Most Influential People of African Descent. Hablamos con ella sobre su galardón. El premio MIPAP reconoce justamente a nivel global qué están haciendo estas nuevas generaciones o qué estamos haciendo las nuevas generaciones afros a nivel global. Y por supuesto, creo que lo más importante, no solo para mí, sino para las nuevas generaciones, es poder estar mostrando nuevas formas de contar los territorios, como donde me encuentro, en Berruga Sucre, donde soy originaria, poder contar que hay unas agendas más allá de la violencia, más allá de los conflictos y más allá, digamos, de las necesidades que generalmente se nos genera como estereotipo. Sin duda, el premio MIPAP lo que hace es, digamos, encontrar esos liderazgos a nivel global de los diferentes países africanos y de los diferentes países de las Américas y de Europa y que permite, por supuesto, fortalecer y una red de liderazgos a nivel global. Ahorita estamos justamente trabajando con el proyecto o el comité científico del proyecto de la ruta de las personas esclavizadas, donde soy miembro por Colombia ante la UNESCO y ese es uno de los elementos más fundamentales que estamos promoviendo como una instancia que somos para hacer recomendaciones a los estados y uno de los elementos claves es decir, a los estados implementar acciones, agendas, estrategias, planes y programas que permiten y que conlleven el relacionamiento de la diáspora africana a partir de la creación de nuevas y otras narrativas ya sea desde la comunicación, desde la política, desde la cultura. Es todo por hoy en África Siete Días pero quédense con nosotros la actualidad internacional continúa en France24 y France24.com ¡Gracias!